Sos adolescente, estás formando tu personalidad. Acá tenés un ídolo de rock para identificarte en esa etapa de la vida donde no tenés parámetro claro para desarrollarte lo asistencial. Tori Solente, manager de grandes estrellas, no tiene para vos. Sí, pomelo, el ídolo del rock que es más ídolo del otro que ya conocés. Soy una estrella de rock, un roll, na, 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 y puedo manejar tu vida, ¿sabés cómo? Así, mirá. Ahí manejo tu vida. ¡Un piatón! ¿Cómo me lo desafía la autoridad aeroportuaria? Revisada, aduana, fucking revisada, aduana. No me banco. No, se banca la seguridad en los aeropuertos y mirá lo que hace. ¡Hoy una cámara de seguridad! Ahora voy a pasar así, por la aduana, con este turbante y estas bombas. Y voy a pasar porque soy una estrella de rock and roll, na, 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 na. ¡Seguridad! Fuck you, fuck you. Obvio que lo recagaron a la piña, lo metieron en una valija y lo mandaron a Comodoro Rivadavia. ¡Ese es pomelo! ¡Ahí lo tenés! ¡Es bardo porque es rock! ¡Es rock porque es bardo! ¡Rack and roll! ¡Voy a tomar detergente! ¡Voy a tomar detergente! ¡Descontrola! ¡Tragrede! ¡Rack and roll! ¡Ele, rock! Y si no, mirá, tuvo problema para una denuncia que hizo la defensa del consumidor. Escuchá la grabación del llamado. Defensa del consumidor, buenos días. Quiero hacer una denuncia. Me vendieron marihuana que no pega. Señor, esto es defensa del consumidor. Y bueno, yo soy consumidor de marihuana. ¿Cómo marihuana? Soy pomelo. Soy una estrella rock and roll, na, na. Ok, déme sus datos, déme sus datos. Y si, es un flor de pelotudo que terminó detenido y le pidieron que denombre. No voy a declarar, na, na. No voy a declarar, na, na. Quiero a mi abogado, quiero a Estefanuolo acá. No declaran las estrellas de rock and roll, na, na. No quería entregar gente, pero lo amenazaron con romperle una patilla de los antiojos roivas. ¡Me muero! ¡Voy a delatar a todos! ¡Voy a delatar a todos los que consumen y a todos los que venden! ¡Por fin están conmigo! ¡A mi barilete cósmico! ¡Dios! ¡Gracias a Dios! Y ahora voy a adelantar a las dos. Yo les prometí, les prometí que acá está. Me traje un papel para no olvidarme ningún nombre. ¿Qué está? Letra A de todos mis amigos. Letra A. A Valicio Enrican. A Catone Miguel. Terminó siendo el entreme más grande en la historia de la federal. Ranguzzi Eduardo, este es el más drogadero, puto. Y claro, el otro día apareció ensartado de ojete en la pirámide de mayo. Pero pomelo va por más. Y ahora quiere componer blues. Quiero ser un rentado. Quiero tocar blues, anda. Quiero tocar blues. Voy a hacer una canción. Él se la va. Con alcohol. Porque el alcohol es... Enrol, en... Ahí va a escribir. Solo tengo nena, blues y alcohol. Pero tengo más alcohol que blues. Y tendría que tener más blues que alcohol. ¿Con qué me quedo? ¿Con blues o con alcohol? Voy a tomar... ¿Qué fue? Estoy acostumbrado a la tía María. ¿Qué me dieron? Una lástima. Al forro la ginebra le pegó mal al hígado. Enrol, 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 enrol. Dos horas lanzando. Oh, idio, qué asco. Adriana. Este es pomelo. Es tu ídolo. Es de control. Es rock. El rock and roll es excentricidad, ¿entendés? Voy a jugar al tenis con un huevo. Rock and roll. Enrol, 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 enrol. ¡Saque! ¡No, no, no! ¡Saque! ¡No, no, no! ¡Que no, que no! ¡Eh, je, enrol, 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 enrol! ¡Faco! Para de encastrar, pelotudo. ¡Para de encastrar, pelotudo!